Pues uno de los trabajos que estamos haciendo en la esfera es terminando de hacer la reintegración cromática. Entonces una vez que los resanes, que son todos estos espacios blancos, han secado, utilizamos pigmentos naturales para poder dar el color y generar una textura y una tonalidad que sea idéntica a la piedra. Por ejemplo, este es un ejemplo, toda esta área que estaba completamente blanca como aquí y ya la terminé, de manera que con puntitos y rayitas y diferentes colores se pierde completamente el resano. Estos son parte de los trabajos que se llevan a cabo en la esfera ubicada en el silencio en el Cantón de Osa, que son explicados por Isabel Medina de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, quien coordina la misión de restauración. Y es que desde el 15 de abril de este año un equipo de profesionales en arqueología y conservación y restauración de México y Costa Rica, unidos por un acuerdo de cooperación binacional, trabajan en la estabilización y optimización de la lectura de la esfera precolombina, el monumento escultórico más grande del país y que se encuentra en uno de los cuatro sitios patrimonio de la humanidad. El equipo de especialistas trabaja en la limpieza en seco y en húmedo, la recuperación y la reintegración de fragmentos de roca desprendidos de la esfera, que fueron resguardados por el Museo Nacional en los últimos años. La reintegración de fragmentos en la esfera del silencio consiste en encontrar el sitio o lugar a donde algunas de estas pequeñas piezas encajan. Estas se recolocan con una pasta de cal arena, es una pasta de sacrificio, a base de arena lavada del sitio y cal. Esto fabrica un mortero que amalgama las piezas en su lugar y con lo que te pueden resanar las fracturas también para evitar la filtración de agua. Uno de los mayores desafíos ha sido poder reintegrar los fragmentos que el museo ha recuperado en diferentes momentos, ya sea de excavaciones, de prospecciones, y recientemente nosotros con la excavación del empedrado, y afortunadamente hemos podido recuperar 32 fragmentos que se han reintegrado a la esfera y que esperaron todo este tiempo para regresar. Para esos trabajos cuentan con equipo especial. Hemos manejado rango de temperatura y de humedad con un aparato como este, que es un termicrómetro. Esto lo que nos da es el dato real o a tiempo real de la temperatura y la humedad en la zona, en el espacio que estamos. Ahora tenemos uno nuevo, que es un datalog. Esto consiste en básicamente lo mismo, excepto que genera lecturas durante tres meses completos. Entonces nos permite generar un rango más amplio de las condiciones en las que está la esfera y los microclimas a los que está sometida. ¿Para qué nos ayuda a hacer eso? Para poder tomar mejores decisiones al respecto de cómo controlar los espacios que están alrededor de ella y sus necesidades. Asimismo se efectuaron tareas de estabilización con el fin de que el deterioro en la esfera se reduzca y no continúe. Como parte de los trabajos de conservación y de restauración de la esfera del silencio, hemos realizado una limpieza en seco, una limpieza en húmedo, con agua alcohol y también con otros solventes que permiten reducir los microorganismos y al mismo tiempo reducir las capas que se han acumulado. Y como parte de la estabilización hemos realizado resanes y ribetes con morteros de cal arena, que son los materiales más compatibles a los elementos con los que está hecha la esfera. Y por el otro lado estamos realizando restauraciones volumétricas con esos resanes y reintegración. Llegar a la intervención de la esfera del silencio implicó un proceso interdisciplinario y sistemático de documentación, estudio y diagnóstico que suma para este 2019, más de tres años en campo y laboratorio. La toma de decisiones sobre el sitio arqueológico del silencio es el resultado de actividades realizadas desde junio del año pasado, desde el 2018 e inicios de este año, precisamente sobre un monitoreo de las condiciones ambientales y superficiales de la esfera de este sitio, un registro fotográfico detallado a partir de puntos cardinales y por cuadrantes, un diagrama donde se detalló las distribuciones y concentraciones de alteraciones que presenta esta esfera, que estas alteraciones son biológicas, físicas o biológicas. Esto permitió una discusión sobre un análisis de causas, mecanismos y efectos a partir de estudios que complementaron estas actividades. De México, del ININ, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad de Costa Rica, así como empresas e instituciones nacionales que se nos han unido a colaborar, como el Anotec, el Grupo SG, estos últimos realizaron un levantamiento 3D de la esfera y un estudio de fotogrametría. Gracias a esto, hemos comprendido las alteraciones que presenta esta esfera, así como las condiciones en las que se encuentra lepedrado el sitio arqueológico. La esfera que se interviene en 2.66 metros de diámetro y pesa cerca de 24 toneladas. Esta esfera ha sufrido a lo largo de los años las agresiones del clima e incendios provocados. El silencio es junto a los sitios Grijalva II, Finca 6 y Batambal, uno de los cuatro sitios Patrimonios de la Humanidad, incorporados a esta categoría por la UNESCO en el 2014. La extensión total en el sitio es de unas 20 hectáreas y en la parte posterior está la esfera precolombina más grande registrada hasta ahora. ¡Gracias!